Para nosotros como ministerio y como gobierno es tremendamente importante que cada día se sumen más empresas a este compromiso de impulsar una transformación cultural dentro de las organizaciones para avanzar en materia de queda de género. Creo que tenemos una gran oportunidad en poder mostrar con nuestro ejemplo a otras organizaciones y en poder compartir las buenas prácticas. La Embajada de Suecia y el gobierno de Suecia es siempre de acuerdo con una equidad de género. Es una parte de nuestra estrategia para certificarse en la norma chilena 3262. Que las personas que están dentro de la EB entiendan lo que hacemos y lo que ese certificado significa para crear un mejor clima organizacional y dar oportunidades iguales para todos los trabajadores que tengamos hoy y los que podamos llegar a tener en el futuro para ser una mejor empresa. La Embajada de Suecia